Hoy lo que veo es que el vecino tiene la cara triste, insegura. Merecemos otra cosa. Merecemos la ciudad que nos dejaron nuestros viejos. Merecemos otra ciudad donde nuestros hijos se sientan felices. O donde puedan planificar su vida. Donde no sientan con ganas de irse. Pertenecer a un lugar. Decir soy un perecino. Esa ciudad quiero. Siempre digo, es una ciudad con alma de pueblo. El alma de pueblo tiene mucho más que ver con el sentimiento, con el amor, con el cariño. La solidaridad, darte una mano. Acompañar, levantar al que está caído. Mi deseo es que el Frente Pérez Cambia gobierne la ciudad. Por eso creo que Férico Solí es la persona indicada. Porque creo en su sensibilidad. Porque reconozco su solidaridad. Es una persona que trabaja con pasión. Es una persona que escucha, que lucha todos los días por cambiar esta realidad. Cielo, bondad, la honestidad. Es un tipo justo. Es un tipo que busca el bien común. Siempre está mirando qué necesita el otro. Tiene una pasión por estar acá. Entra y se le infla el pecho. ¿Hoy qué hacemos? ¿Hoy dónde vamos? Tengo un vecino que me está llamando. ¿Alguien me acompaña? ¿Vamos a darle una mano? Férico es la persona indicada para dar valor a un montón de cuestiones que con tan poco uno puede hacer tanto. Con tan poco uno puede hacer tanto. Él no piensa como político. Él piensa como vecino. Esa es la diferencia. Nos une la misma pasión. Y hoy Solí está preparado para hacer internet. Porque piensa como vecino. ¿Por qué es vecino? La gente lo ve como internet. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña.